... ningún tipo de control, como es un blog, yo mismo escribo en un blog, lo que todo era para que lo creas que es un blog y quien no, pero en un medio medio serio, no solamente una persona que vive en su salón, escribe lo que es la gana, es el autor de un cierto tipo de... En un medio hay dos tipos de cosas que tú puedes publicar, desde la gana, que son opiniones, que salía tú con tus opiniones, que se llega a los tribunales, que tendrá que proporcionar, la IP del ordenador, donde ha llegado su opinión, y lo que son informaciones, lo que es periodismo ciudadano, que son informaciones y que tienen que pasar por el filtro de periodistas que tú vas, ¿entiendes? Es como si hubiera una situación de emergencia el 11 de mayo en Madrid. ¿Cuánta gente, cuánta gente hizo tareas sanitarias, sin saber o sabiendo lo mínimo, bajo control o bajo de profesionales sanitarios que estaba aceptando? Lo mismo ocurre con el periodismo ciudadano. Hay periodistas que filtran la noticia, no se publica como noticia todo lo que más es periodista ciudadano, pero hoy ya se darán unas reglas, ¿entiendes? Que cuando se ve que afecta a alguien, incluso la propia redacción, ayuda del periodista ciudadano a ponerse en contacto con esa persona y ser los periodistas de nómina del periódico los que saben si éste quiere contestar o no. No, 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 porque es su propia redacción. Es como si, como un, o sea, de todos los periodistas que están, de todos los periodistas que están trabajando en este país, tendrá título el 50%, mucho. Hay muchos que no tienen título, que son periodistas, que tienen por encima, que los periodistas también tienen por encima sus jefes de sección, sus gastores de jefes, y estoy intentando acordarme de la BC que lo veo todos los días, de Amarrenel, de otras historias, y que todos los días veo una cosa y me dicen, bueno, ¿cómo se hagas esto al jefe? Porque el único que no ha hecho la culpa es al mecario o al redactor que está empezando, ¿sabéis? Los que verdaderamente tienen la culpa son los responsables, los que se suponen que tienen experiencia y cobran por tenerla, desde el jefe de sección al redactor. Pues, que un, muchas veces digo, bueno, ¿esto cómo se le puede haber pasado a esta gente? O sea, que eso, también el periodista, titulado, ¿no?, de cario o redactor, tiene por encima los que son sus jueces. Yo sí considero que el contrapunto que se está dando ahora es muy bueno, pero bueno, y todo el plan con ingeniería, pero considero que lo que está diciendo ya, por ejemplo, que no hay más copia, o sea, periodista, es quien es periodista, y lo que igual vamos a tratar con el valor de la gente, o le damos el valor añadido a nuestra profesión, y entonces, ¿somos periodistas y nosotros aquí informadores, efectos, ciudadanos, como se les quiera llamar? Y otra vez volvemos al mismo debate de antes, que está muy bien el contrapunto, porque es verdad que no hay que demonizar todo lo nuevo, y porque además hay que avanzar y si no nos quedamos viendo como en el pasado todo era mejor, y entonces nosotros lo vamos de aquí, porque no, porque somos periodistas del futuro y no del pasado, o, pero que es verdad, es que si no, entonces, tampoco tenemos nada que ver aquí, somos periodistas y hay que darle valor al trabajo de periodista, y no soy médico, por mucho que le pongo un toque que es tan grande, es eso, pueden ayudar a estar ayudando a alguien profesional. Decimo que la tranquilidad la que es, pero un periódico, un periódico como el Million Times, un periódico como el Million Times, ha abierto una sección que ha puesto a un reatorjefe al frente de ella, de periodistas ciudadanos, donde publica lo que le mandan, lo que mandan instantáneamente, incluso cosas que ellos encargan para que lo curan los periodistas ciudadanos. Esta es la realidad. También lo siempre tengo marcado, un periódico siempre debe comenzar. Hay mucha, hay mucho, perdóname, es que hay mucho, por ejemplo, que hay un ciudadano son que por una falta de medios, eso está claro. Entonces, hay, claro, las empresas, les es más fácil tirar de periodismo ciudadano, que es más, pues sería porque hay muchas miradas, periodistas miradas, que se están jugando la vida, que están viendo buenas cosas, y eso es lo que no ha sido. Eso es lo que no ha sido, porque, por otro lado, la radio siempre ha estado producida y llevada por periodistas, y siempre ha dicho, bueno, y ahora pasemos a dejar de la gente que nos da su opinión, su información, y nunca se ha llamado periodismo ciudadano, y siempre se ha ido a la gente así. Vamos, tenemos que diferenciar definitivamente en todo lo que dice, lo que es una opinión que todo el mundo tiene, ya se dice, todo el mundo tiene como el culo una opinión. Todo el mundo tiene un culo, todo el mundo tiene una opinión. Eso es una cosa. Y otra cosa es periodismo. Periodismo es informar de mucho. No dar tu opinión. Dar tu opinión, en la radio dar tu opinión, porque la pagas, además, porque paga Chile y Mésiden, y si no, no la darías. Ahí has descubierto todo. Y los periódicos no han encontrado una forma de abaratar costes, porque eso es una cosa que han acogido, porque existe. Porque les han empezado a llegar piezas de ciudadanos sobre hechos que no conocían en el periódico y les ha parecido interesante publicar. No opiniones sobre los artículos que eso es otra cosa. Pero es que eso ha pasado, o sea, yo no he informado nada, pero yo, cuando les he felicitado, muchas veces me he llamado un ciudadano para informarme de algo. Yo no soy Dios, no estoy, no soy igual, no estoy en la parte. El buen ciudadano, la sociedad, siempre ha contribuido a que... Pero es que ha cambiado cosas. Y el valor añadido es contextualiza, contrasta, analiza, eso, ese periódico. Lo otro es tan fácil. Eso lo hace en la redacción del periódico cuando lo consideran. Es que algo que no es una cosa. Por eso yo estoy contadentónico de que los chavales y los jóvenes no leen ni escriben. Es que sí leen y sí escriben. Y como escriben, en vez de llamar a un periodista, escriben ellos y lo mandan al periódico. Y que, nada, y que si al periódico le parece bien, lo publica. Y esa es la realidad. Y la verdad es que se ha sacado en este debate, el siguiente paso... Y a mí, al fondo, el periódico, no lo digo. Sí, yo, a ver, no lo veía tanto como un petidor, como algo que a nosotros nos resta, sino más como otra opción. Dentro del periodismo hay muchas áreas, dentro de la comunicación, están los gabinetes, los departamentos de comunicación, están los medios. Y el periodismo ciudadano es un fenómeno que nace un poco al hilo de todo esto que se ha llamado WebDors0, WebSocial, de la que hay una demanda de contenidos generados por el usuario, ¿no? UserGenerateContents, que es lo que recoge todo esto. Igual que la Wikipedia, es un fenómeno similar. Entonces, nosotros teniendo como referente lo que es, la fuente... En la Wikipedia, un gabinete de publicidad de Murcia, para hacer la publicidad de la región de Murcia, se inventaron un personaje, le pusieron fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, biografía, y lo pusieron en la Wikipedia, era, con lo cual, alguien, eso estuvo así colgado durante un tiempo, ataque a alguien y dijo, no, este señor es un actor y este señor no existe. Y lo evitaron, pero durante un tiempo, si hubiera habido un señor que hubiera entrado exclusivamente a preguntar por ese tema, por esa región de Murcia, y ahora ese, por ejemplo, me acuerdo, yo escribí un artículo, que me parecía indignante, y al consejero de jurismo, me llamé Caradula, Caravatis, era el tipo, Caravatis, señor consejero, no, Caradula. Bueno, eso lo aceptó la Wikipedia, lo que pasa es que, en cuanto a alguien protestó, lo quitaron, por eso ya no existía, ese es el peligro, por ejemplo. ¿Cómo podemos...? ¿Cuál es el peligro? Bueno, pues que tú puedas aceptar una cosa que convenimos, convenimos, convenimos en que es la enciclopedia de la enciclopedia, y durante X tiempo, a esta obligada, una información falsa de lo hace usted, ¿no? Eso no lo encuentras, ni en la etna británica, ni en la luz, ni en las demás. Pero eso siempre lo ha habido en la historia, y ahora que en el periodismo tenemos aquí un picado, una crónica falsa, que se me ha indicado... ¿Veis? Había un periodista también... Pero bueno, lo bueno de la Wikipedia, también parece que es muy muy linduoso. Yo me he encontrado aquí muchas historias de fechas de nacimiento y de vida falsa. Lo bueno de eso es que son cosas que están absolutamente incursivas, que cualquiera puede entrar a editar lo que sea. ¿No? Bueno, te puede gustar, no gustar. ¿No?